¡Hola! Estoy aburrido así que decidí hacer este video básicamente es un review sobre esta lata que no es una lata de alcohol sino una lata de discos de música de Mega Man pues cuando te llega en esta caja no sé que diga aquí pero esto es Katakana y lo que está hablando es japonés así que debería venir en Hiragana y bueno la verdad en la caja esta no hay mucho más que ver estos personajes están escogidos supongo que random y esta cosa se llama Rokkan Itank Sound Itank o una cosa así al menos la mía venía sin cinta desconozco si debe venir sin cinta ni sellos de seguridad ni nada de eso y por supuesto adentro es donde está lo más la parte más importante necesito más manos es una lata es metal de verdad no es no es plástico está hecha enteramente de metal y dentro encontramos un bonche de CDs con música de Mega Man lo primero que va a llamar la atención de cualquiera que compre esta cosa son los CDs en sí como pueden ver las cajas vienen bueno los discos vienen en cajas completamente transparentes sin manuales sin folletos sin contraportada es nada más la caja y el disco eso me parece bastante bastante barato y es por eso que ya me estoy haciendo mis propias portadas y contraportadas por ejemplo este de aquí es el CD-Tripe y la contraportada con el tracklist y todo muy bonito acá tengo uno que ya está un poco más completo pero todavía está a medio camino este es el disco que viene ah sorry este es el disco que viene ese es el como se llama esto en español CD-Tripe y el folleto muy bonito bla 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 esto los estoy haciendo usando únicamente arte fan nada que tenga que ver con Capcom si acaso los logos nada más pero como sean para hablar de eso sino para hablar de los discos por si alguien no lo sabe estos son CDs con la música original de los juegos versiones de 8 bit y también bueno cada cada CD es prácticamente un caso voy a hablar de eso en unos momentos pero antes quiero mostrar lo último ah esto se estaba quedando aquí ah como los las cajas no tienen ni manuales ni folletos ni nada Capcom se inventó esto un folletito muy chulo en donde vienen cada uno de los juegos y por supuesto el tracklist ah sorry el tracklist para cada uno de para cada uno de los juegos y viene la la imagen de la portada de del juego en en particular que estamos leyendo para el cual estamos leyendo el tracklist so y al final viene esto no sé cuál sea la intención pero son los megamanes desde el desde el 1 hasta el 10 y algunos agradecimientos y un montón de imágenes muy bonitas y bueno en cuanto a la música si le estás si estás prestando atención al fondo puedes escuchar ahora mismo me voy a callar 5 segundos no los conté espero que hayan sido 5 ah eso que estás escuchando es parte de la música cerca de ahora te digo este es el disco 5 escape bueno ya está cerca del final ah lo interesante de estos discos voy a hacer un poco de espacio aquí 9 10 8 hasta aquí ah 6 5 4 un segundo ah donde está el 7 7 7 7 ok ah para los discos de los juegos sobre ah a ver si los puedo acomodar con una sola mano para estos primeros 6 discos es Rockman 1 perdón Rockman 6 5 4 3 2 y 1 ah la música que incluyen los discos no es nada más las versiones de 8 bits sino que también trae las versiones de playstation por ejemplo digamos Rockman 2 supongo que esta todo el mundo la reconoce ah 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 perdón se me mueve mucho la mano ah la música que incluyen los discos no es nada más las versiones de 8 bits sino que también trae las versiones de playstation ok ok ese es metalman de 8 8 bits pero además vienen las versiones entre comillas entre comillas remakes que hizo capcom para playstation hace mucho tiempo titulados ah rockman complete works y en ese mismo disco por ejemplo viene donde estas metal 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 ah sería más fácil si tuviera la mano ah ah mmm aquí mismo debe decirlo ah metalman es la pista número 6 y además la de la versión de playstation hmm quien lo diría no viene ending staff roll ah bueno probemos hitman ah donde estaba hitman versión de 8 bits y versión 16 bits y versión 16 bits además ah al menos para todos estos mismos discos ah los 6 primeros ah todos ellos traen ah bonus tracks pistas bonus pistas adicionales como le dicen en tu rancho ah sucede que hubo un tiempo eso que ves ahí que seguro no puedes leer pero dice bonus track ah hace mucho tiempo salieron unos discos llamados rockman specials cd o una cosa así extraña en los que tenían arreglos de canciones precisamente de estos juegos entonces por ejemplo de este mismo disco que es el de rockman 2 ah esta este bonus track me cayó un segundo y bueno cada uno de estos seis discos ah trae al menos una o dos pistas de ese tipo de canciones arregladas con instrumentos ah ah y bueno al menos para estos seis a mi me parece un añadido bastante bueno ah para el caso de rockman 7 mmm lo que hicieron con este es que si tu tienes el OST ah que sucede que yo lo tengo ah sabras que cuando grabaron esta cosa esos malditos de Capcom como son bien araganes les pareció que era buena idea simplemente grabar la música directamente desde los juegos entonces hay casos como por ejemplo ah creo que esta rockman family pista 24 por cierto estoy aquí en la PC pista 24 este es rockman 7 el original ah sorry este no es este no es el original lo siento eh esa esta versión es la que viene en el disco del e-tank so voy a buscar la otra rockman 7 mmm mmm forte esa es la versión que viene en el en el disco original y si pones atención puedes escuchar el pipipipipipipipi del texto no pudieron ser más baratos el caso es que ah para esta nueva versión para este disco ese problema lo arreglaron y déjame ponerla una vez más ah rockman rockman a acto al menos lo limpiaron le quitaron toda toda esa porquería del pipipipipipipipipipipipipipipi y que he visto de este disco numero 7 sorry disco 7 es ah viene un bonus track que supuestamente se iba a utilizar en el juego pero nunca se utilizó espero que se escuche bien así que eso es Rockman el disco 7 y para el caso del disco 8 misma situación si tienes el el OST si tú tienes el original notarás una ligera diferencia bueno para empezar que el OST por supuesto tiene panfleto y esas cosas back cover y vienen las pistas la diferencia es casi mínima si no es que prácticamente nula lo que he visto es que en este disco 8 vienen algunas pistas que no vienen en el en el OST por ejemplo si mal no recuerdo en el OST no viene ninguna de las versiones de de música del Sega Saturn eso que estás escuchando es la música del stage de Tenguman pero para la versión de Sega Saturn esa canción no viene aquí vienen unas tres o cuatro canciones adicionales en este disco y creo que es todo no las he identificado todas pero esa es otra y esta es otra así que si te interesa la música de Sega Saturn y compraste esta cosa pues aquí tienes una razón para volver a comprar para volver a comprarla y por último pero no menos importante discos 9 y 10 madre mía que pasa con los 9 y 10 bueno si tienes los OSTs los soundtracks originales perdón voy a bajar un poco la música si tienes los soundtracks originales bueno sabrás que esto es música de 8 bits y esto también es música de 8 bits los soundtracks originales tienen alrededor de 30 y tantas pistas por lo cual hace difícil que metieran las versiones arregladas que hicieron para estos dos álbums así que si lo único que te dan aquí son versiones de 8 bits y no parecen ser en absoluto distintos de los OSTs así que si lo único que te interesaba era esto lamento decirte que aquí no hay nada nuevo y de hecho revisando el número de pistas de estos discos recuerdo creo pienso me parece que a lo mejor puede ser uno nunca sabe pero es la posibilidad que sea posible que esté ocurriendo al menos en estos dos la última pista es perdón la última pista es defectos de sonido que yo sé que no los quieres ni te sirven para nada pero esas pistas defectos de sonido no está así que si en efecto las versiones del E-Tank son una porquería comparadas con estas supongo que es intencional para que no dejes de comprar ya sabes los discos originales porque tampoco son tan viejos algo que estaba recordando de los discos un segundo necesito manos espacio dinero talento tiempo vamos a ver estos seis discos del uno al seis es que algunas de las canciones son sacadas de la versión de arcade si alguna vez jugaste los juegos de arcade Rockman The Power Fighters y Rockman The Power Battle sabrás que por ejemplo una de las que más me molesta es esta ¿dónde estás? ¿dónde estás? no te escondas Rockman 3 Topman esa es la versión de 8 bits de Topman para ah oh yes Topman en Rockman 3 es una de mis canciones favoritas y esta es la versión de Playstation la versión de Playstation ¿qué? no esa no es la canción de Topman pero sí es Topman Playstation lo que sucede es que esa de hecho es la música de Slashman en Mega Man Rockman 2 The Power Battle The Power Fighter no sé no recuerdo si vas ese es Slashman en el disco 7 suena parecido ¿no? y sí varias de las canciones de estos 6 discos son tomadas directamente de los juegos de Arcadia por lo que probablemente alguna de tus canciones favoritas no esté digamos rehecha o recreada o reeditada para 16 bits y ya eso fue rápido 17 minutos esperaba tardarme mucho más me da gusto bueno pues si eres un coleccionista de Rockman como yo seguro querrás tener esta latita entre tus cosas si no pues la música la verdad es al menos está bien para ponerla como música de fondo es entretenida tal vez no quieras que te escuche escuchando esto pero vamos hay cosas peores de esto al pop mejor esto mil veces es esta